It's time to sing along Miento, si te digo que entiendo pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me he salido ocupado Tú me robaste el corazón con un criminal Baby, yo no puedo llegar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, que criminal Tú estoy en un flow, baby, muy criminal Criminal, criminal Your turn Criminal, que criminal Tú eres cierto, jo, baby, muy criminal Criminal, que criminal Tú me miras como que te pongo mal Pero no puedo hacer nada de lo que tú me dices Tú me dices que no me dejo llegar Será porque tú no flow, demasiado Cre, 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 criminal Baby, si miras, yo la he visto por ahí Que solo la piel le quito y se ponga así Báilame, pero con coraje Deja que esta fiesta te haga La piel te suba el traje Miento, si te digo que entiendo ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me he salido ocupado Oh, 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 oh Tú me robaste el corazón con un criminal Baby, yo no puedo negar Esto te siento por ti No puedes negar Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, criminal Your turn Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, que criminal Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso que era tiempo perpetua debieras ver Para mi problema que no quiero resolver Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí Yo te quiero compartir Dime la maña, la cosa se nos daña Tú no te haces niña, mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que me pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que me dejo llevar Será porque no flow demasiado Cri, cri, criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, uh, criminal Criminal, que criminal Criminal, que criminal You can't wait to do it again Problema